Aprobar la revisión anual de tarifas de aplicación en el Centro Deportivo Carlos Melero. Lo que aquí se aprueba es una actualización del 2,17%, que es la actualización de precios relacionado con el IPC acumulado de los años 2012, 2013 y 2014. El resto, hasta ese 14% de incremento de las tarifas máximo, que como digo, se puede aplicar hasta el máximo o no, ahí la empresa puede optar, corresponde a la subida del IVA y el contrato estaba previsto al 8%. Ahora se hace la aprobación inicial, habrá un periodo, como siempre, de alegaciones, aprobación definitiva y en cuanto podamos. Nuestra intención es lo antes posible, pero claro, tiene una tramitación administrativa que no podemos saltarnos. El Ayuntamiento llevó a cabo todo el proceso selectivo de acuerdo con unas bases aprobadas que no se han modificado para nada y que no han sido impugnadas en ningún caso. También sabéis todos y saben los segovianos que ninguno de los aspirantes aprobó el proceso de selección. El sentido de la calle José Zorrilla se aprobó en su momento por consenso entre las diferentes asociaciones vecinales implicadas, que son tres, y los comerciantes de la zona. Es verdad que ahora hay algunos colectivos, hay un movimiento que nos va a hacer volver a estudiar el tema y lo vamos a volver a estudiar, pero los pasos que se den siempre tendrán que ser consensuados por las tres asociaciones de vecinos y por los comerciantes. No vamos a actuar a petición de una sola asociación de vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!